Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floredo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, yo que te dé! ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Así es, Edgar. Saludamos a quienes están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senadocopco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les contamos que el día de hoy finaliza en Cartagena el Festival Internacional de Música, evento que inició el pasado 4 de enero y que integró a través de conciertos, conversatorios e interacción con países invitados, lo mejor de la música clásica. Además, la experiencia musical pudo disfrutarse alrededor de la ciudad, donde algunas entradas fueron de carácter gratuito para sus asistentes. El evento no solo reunió artistas internacionales, sino también contó con la participación del violonchelista colombiano Santiago Chacón Valencia, quien recibió la medalla de plata en la competencia internacional Cheikovsky en junio del año pasado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají Estos hechos fueron noticia esta semana en el Legislativo Mejores oportunidades laborales para quienes hagan sus prácticas es la iniciativa que se adelanta desde el Senado de la República Exigencias mínimas deberán cumplir quienes apliquen para cargos consulares o embajadas ¿De qué se trata? En minutos les contamos Aprobado proyecto de ley en favor de la apicultura en Colombia Aprobado estudio para la adhesión del departamento del Huila a la región administrativa y de planeación nacional RAPE Central Avanza ley Gilma Jiménez, la cual busca penas más severas para los violadores En minutos les contamos Navidad y año nuevo propicios para el reencuentro con los oriundos del norte de Santander Es el llamado del senador Edgar Díaz en los inicios del 2020 Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Después de un largo debate del proyecto de ley presentado por el senador Álvaro Uribe Vélez Que busca reconocer como experiencia laboral las pasantías universitarias Fue aprobado y pasará a Cámara de Representantes El proyecto de ley que busca reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional Las prácticas universitarias que se hayan realizado en el sector público Como opción para adquirir el correspondiente título y del cual fue ponente el senador Álvaro Uribe Vélez El proyecto de ley para que las pasantías de los jóvenes valgan como experiencia laboral Fue aprobado ayer por la plenaria del Senado Ahora pasa a Cámara En ese proyecto en el Centro Democrático acompañamos a la representante Teresa Enríquez Y ha tenido el privilegio de ser el ponente Ayuda mucho a los jóvenes porque ya sus pasantías podrán valer como experiencia laboral Además se autoriza que les puedan pagar en las entidades del Estado durante esas pasantías Por transporte y por alimentación Y que se prefiera a las mujeres y a los discapacitados Muchas gracias Por su parte el senador del partido Mira, Carlos Guevara Villabón Resaltó el apoyo a la iniciativa y a su vez indicó que la norma debe ser revisada en Cámara De cara a los proyectos que adelanta el gobierno frente al tema Con el fin de evitar conflictos de intereses A sabiendas también de que en el Plan de Desarrollo nosotros logramos incluir Una disposición que permite que los jóvenes que hoy hagan sus prácticas tengan experiencia laboral Lo que nosotros estamos señalando en esta proposición es que tengan experiencia profesional Doctor Amin Entonces como el Plan de Desarrollo ya lleva un año y medio prácticamente en vigencia Nos parece bien que la dejemos como constancia a Senador Uribe para que en la Cámara la podamos retomar Es muy importante en virtud de dos proyectos que tiene el gobierno hacia adelante Uno, poder vincular más de 40.000 jóvenes a nivel nacional Y sobre todo también en el sector empresarial que tiene un programa específico para ello Y nosotros en la tributaria tenemos un artículo que buscaría habilitar la posibilidad de empleo juvenil De personas recién graduadas pero que no tienen la experiencia Entonces la dejaríamos como constancia, así también lo ha expresado la senadora Ideni Sarazo Pero es el primer reclamo que hacen los jóvenes Que salen, se gradúan, hacen un esfuerzo económico E infortunadamente el mercado laboral les exige una experiencia mínima que hoy no tienen Y muchos de ellos hacen prácticas en entidades públicas y privadas Y no tienen esa condición de habilitación como experiencia profesional Entonces Presidente, dejamos como constancia, atendemos la solicitud Pero sí solicitaríamos que en la Cámara se reviva el tema Y que en la conciliación pudiera ir este tema que la banca del Partido Mila está solicitando Gracias Presidente Voces del Senado Por unanimidad se aprobó en plenaria del Senado el proyecto de ley que busca establecer requerimientos básicos Para aquellos participantes a cargos de servicio exterior Tales como embajadas o consulados De manera que se postulen personas mejor preparadas Más información con César Ariza Dentro de los requerimientos que deben cumplir quienes apliquen a una carrera diplomática y consular Se encuentran validar su hoja de vida ante las comisiones segundas del Congreso Y realizar un informe de gestión La iniciativa tuvo como oponente al senador del partido de la U, Berner Zambrano Quien destacó la importancia de la norma y las viabilidades para mejorar el perfil de los postulados En la carrera diplomática para llegar a su máximo nivel Se puede demorar un funcionario 20, 24 años para ser nombrado consul o embajador Lo que se busca con el mencionado proyecto es establecer unas normas mínimas Sin violentar el fuero que tiene el presidente de nombrar a quien bien tenga embajador o consul Pero sí unas normas mínimas ¿Cuáles son esas normas mínimas? En otros países como Uruguay o Francia Quien nombra es el presidente de la república Con él la anuencia de sus ministros O en Estados Unidos y México Se nombra el presidente de la república Pero quien da el visto bueno es el senado de la república No pretendemos aquí en esta iniciativa hacer lo mismo presidente Pero sí unas normas mínimas establecerlas La senadora del partido Mira, Ana Paola Gudelo También expresó la labor adelantada por el gobierno en temas diplomáticos Y a su vez sugirió otras disposiciones para adicionar al proyecto Justamente hace unos meses en la comisión segunda Tuvimos un debate con el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo Y me parece importante resaltar cómo se evidenció allí La importancia que este gobierno del presidente Iván Duque Le ha dado a los funcionarios de carrera Pues hoy son quienes ostentan cargos directivos dentro de la cancillería Y se les ha tenido en cuenta el mayor porcentaje que en años anteriores Entonces me parece importante resaltarlo Y asimismo con énfasis en la academia consular Nosotros presentamos una proposición en aras de que este diplomado Que tienen que hacer y que tienen que instruirse Quienes van a ser cónsules, embajadores Se les instruya en materia de oferta institucional A los colombianos en el exterior Pues el hecho de ir fuera del país no los exime Ni los deja por fuera De tener derechos como quienes residen dentro del país Para ceder a pensión, a vivienda A libretas militares A los permisos de conducir, entre otros Por otro lado, la senadora Aida Bella expresó Que en la norma debe agregarse la exigencia de un segundo idioma Ya que considera necesario postular una persona Con un conocimiento del país en el cual nos representará Yo creo que de todas maneras hay algunas cuestiones Que creo el ponente me aclara Que está incluida la carrera diplomática Porque realmente hay una carrera diplomática En el Ministerio de Relaciones Exteriores Y claro, de todas maneras Dentro de la carrera Hay muchísima gente que está esperando una promoción Lo que no es correcto, señor presidente Y ojalá lo tenga en cuenta el ponente Es que cualquier personaje Porque tiene un hermano parlamentario Llega inmediatamente a ser un embajador o cónsul En cada región del planeta, señor presidente A mí me parece que además No sé si sería de este proyecto, doctor Name Porque es que hay embajadas que no sirven para nada Por ejemplo, yo no sé si sería correcto Por ejemplo, poner que si se quiere crear una embajada Tiene que pasar también como la Comisión Segunda Porque ¿cómo así? Cualquiera entonces abre una embajada Hacen lo que quieren Nombran embajadores con traductor Que me parece muy bueno lo que trae el proyecto Porque yo sí creo que hacemos unos osos terribles No solamente presentando cosas inexactas Sino que hay embajadores colombianos Que tienen que llevar traductor Pero ¿esto qué es? Lo mínimo es que tienen que hablar O el inglés o el idioma al cual van a representar Por ejemplo, si es en Alemania que hablen alemán Voces del Senado Senadores de la Comisión Quinta Aprobaron en primer debate Un proyecto de ley que busca mecanismos Para la defensa de los polinizadores El fomento del cultivo de abejas Y el desarrollo de la apicultura en Colombia El periodista Alexander Ariza con la información Esta propuesta legislativa plantea La creación de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de la Apicultura Cría de abejas Y protección de los polinizadores La construcción de la guía de manejo Y preservación de nidos y enjambres La formulación de una política Y protección del uso sostenible de los polinizadores Así como el fomento de los programas De protección en apicultura El ponente del proyecto El senador Jorge Eduardo Londoño Del Partido Verde Explica en qué consiste este proyecto Aprobado en primer debate Hemos aprobado ya por segunda vez En primer debate El proyecto que protege las abejas Einstein decía que si se nos acabaran las abejas En cuatro años Minaría la vida de la humanidad Por eso nos parece que este es un proyecto Bien importante Que sobre todo tiene que ver con la conservación De una especie Que por diferentes prácticas de los seres humanos Se está extinguiendo De las abejas depende la seguridad alimentaria Porque ellas son una de las mayores polinizadoras Alrededor del 84-85% De nuestros productos alimenticios Son polinizados Si eso se llegara a acabar No solo se acabarían los alimentos Sino se acabaría la especie humana Bienvenido pues a la aprobación De estos proyectos Y estaremos prestos a defenderlos En la plenaria Que seguramente Nos pondrá en el orden del día En el mes de marzo Abril del año entrante En el Congreso de la República Estamos comprometidos con la inclusión Nuestro objetivo Es facilitar la atención A las personas sordas Resultado De la alianza Con el Ministerio de Tecnologías De la Información Y las Comunicaciones Mintic Y la Federación Nacional de Sordos FENASCO El Congreso de la República Cuenta con el Servicio de Interpretación En Línea CIEL Para las personas sordas Interesadas en consultar Sobre los proyectos de ley Las leyes Y el funcionamiento del Congreso También pueden contactarnos A través de relevo de llamadas Solicitando comunicación Al número 382-2302 En la Ciudad de Bogotá En horario De 8 y 30 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 5 de la tarde De lunes a viernes Aquí estamos construyendo Un país sin barreras de comunicación En sesión extraordinaria De la Comisión de Ordenamiento Territorial Los congresistas Que integran este cuerpo legislativo Recibieron los documentos Para evaluar la integración Del departamento del Huila Como parte de la RAPE central La comisión contó Con la participación Del presidente De la Federación Nacional De Departamentos Y director De planeación departamental Del Huila El periodista César Arisa La RAPE central Fue la primera RAPE En ser conformada Y la integran Los departamentos De Cundinamarca Boyacá Meta Tolima Y Bogotá Durante la sesión El senador Por el partido conservador Y presidente De la comisión Efraín Cepeda Hizo un llamado A los departamentos Que aún faltan Por participar En esta iniciativa Que busca mejorar Las condiciones económicas Y de planeación De los departamentos Este es el departamento Número 24 En Colombia Que forma parte De una RAPE Nos faltan unos pocos Para que todos Estén alineados Y una RAPE Que es la cabeza De playa hoy Para el proceso De descentralización En Colombia Para que la RAPE Puedan sacar adelante Conjuntamente Proyectos de gran Envergadura De manera que hoy Pues la descentralización En Colombia Vuelve a dar Un paso adelante Con el departamento Número 24 Que pertenece A una RAPE Un departamento No tan importante En temas agrícolas Como muchos otros Sin duda Es de singular importancia Que bueno Dinamizar ese sector Que es el sector agropecuario En que se vienen Perdiendo más empleos La falta de ejecución Presupuestal Y la falta de educación De capacitación Para profundizar La educación Hace que se destruyan Empleos en el sector rural Porque además Podrá jalonar Conjuntamente Con la RAPE Central Proyectos que le convengan Al UIL Y que le convengan A varios de los departamentos Allí Por su parte Carlos Camargo Presidente de la Federación Nacional de Departamentos Manifestó los beneficios De la RAPE En los megaproyectos Que integran Todo el país La comisión De ordenamiento Territorial Le da El visto bueno Le da ese espaldarazo Con ese concepto Favorable De viabilidad A esta adhesión Del departamento De Huila A lo que es La RAPE Que es la región Administrativa De planificación Especial Que la integran Seis departamentos Esto robustece El proceso De asociatividad El proceso De asociatividad Que nos va a conducir A apalancar Importantes proyectos De desarrollo Socioeconómico También Con la estructuración Y con la coparticipación De los distintos departamentos Se van a diseñar Se van a diseñar Y estructurar proyectos De alto impacto Regional Ya no solamente Pensar en proyectos De impacto Departamental Sino que sobrepasen Las capacidades De los departamentos Y se conviertan En proyectos De desarrollo Para toda una región Rodney Perdomo Hurtado Director De planeación Departamental Del Huila Indicó Los beneficios De pertenecer A esta RAPE Ya existente Y qué necesidades Podrían mejorar La conectividad Del departamento Con los demás Territorios Del país La verdad que es Muy satisfactorio Para el Huila Estar hoy En la región central Donde está Boyacá Donde está Tolima Donde está Meta Donde está Cundinamarca Donde está Distrito Capital El departamento del Huila Ha venido empujando Proyectos muy significativos Muy importantes Para esta región No solamente Para la central Sino también Para el sur del país Hoy le dan la mano Para seguirse Vinculando Al gobierno Central En proyectos De producción agrícola Necesitamos Proyectos De infraestructura avial De la mano Con Cundinamarca Meta Y Tolima De verdad que Estamos un poco Aislados En este momento Pero yo sé que Con esta gran ayuda De la RAPE Vamos a tener Estos proyectos Regionales Viales Voces del Senado La cadena perpetua Es una sanción Que sería incluida En el artículo 34 De la Constitución Política de Colombia Con el fin De dar un castigo Adecuado A aquellos Que cometan Delitos de abuso Contra menores Y adolescentes Así como La revisión De la condena En un término Acordado Descrito en la norma César Ariza Nos amplía la información Este proyecto De acto legislativo Es también conocido Como la ley Gilma Jiménez En honor a la fallecida Senadora del Partido Verde Quien trabajó a favor De los niños Víctimas de abusos El ponente y miembro El ponente y miembro De la Comisión Primera Miguel Ángel Pinto Explicó que el articulado Debe seguir su trámite Y se comprometió A mejorar la norma De acuerdo a las proposiciones Presentadas Desde cuando Desde cuando lo discutimos En la Comisión Primera Del Senado Junto con el senador Roosevelt Con quien nos correspondió Ser coordinadores Ponentes Teníamos varias inquietudes Para hacer unas Correcciones A este proyecto Del texto Que venía aprobado Por la Cámara De Representantes Y recogimos Proposiciones De varios senadores Pero llegamos A la conclusión De que el tiempo No nos daba Para poder hacerle Modificaciones En esta primera vuelta Al acto legislativo Toda vez Que teníamos Que hacer conciliación Y la legislatura Se cierra el día 16 Por tal motivo Propusimos En la pleraria En la Comisión Primera Que acogiéramos El texto Que venía De Cámara Que votemos El texto Que viene En la Cámara De Representantes Para no tener Que hacer conciliación Y evitar Que este proyecto Segunda Sería un mal Mensaje Para el país Hemos recogido Proposiciones El senador Roosevelt Tiene varias proposiciones En secretaría Y algunas radicadas Para que quede Ajustado Esta es La primera vuelta Este es el cuarto Debate De la primera vuelta El 16 de marzo Iniciaremos el tránsito De la segunda vuelta De este acto legislativo Y conjuntamente Con los autores Y con quienes fueron Ponentes De la Cámara De Representantes Es que nos vamos A sentar A hacer La mejor redacción De este acto Legislativo Que nos permita Tener la tranquilidad Y la seguridad Jurídica Que lo que vamos A aprobar acá Es acorde A lo que se requiere De igual manera El senador Por el partido Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez Manifestó su apoyo A la iniciativa Y la posibilidad De revisar Algunos detalles Dentro de la misma Yo respeto Y valoro La solicitud Que hace El ponente Y voy a Cogerme a esa solicitud Para facilitar El trámite Pero quiero expresarle Muy brevemente Cuál es nuestra Situación Y por qué Nuestra proposición Solicitándole Obviamente Que lo hablemos Para la segunda vuelta No puede ser posible Que hoy teniendo Una pena máxima De 60 años Que con buena conducta Y otros comportamientos Adicionales Del recluso Se reduzca Hasta máximo 45 años La posibilidad Para poder salir En libertad Dicha persona Tengamos ahora Una situación Que tenga Menos Severidad En atención A una cadena Perpetua Que estamos de acuerdo Pueda ser revisada Pero no puede ser Que esa revisión Sea menor En los términos De exigencia A los 45 años Máximo Que tiene De beneficio El que fue castigado A 60 años Es allí Donde está Nuestra Consideración De poder revisar Claramente Eso no vaya a ser Que en vez De ser más drásticos Seamos más laxos En la aplicación De la ley Por su parte Roy Barreras Del partido de la U Expresó no estar De acuerdo Con el acto legislativo Y destacó Que se deben tomar Otras medidas Para velar Por la justicia De los infantes Que resulta Imposible Ideológicamente Así vayamos En contra De la opinión Pública Emocional Justamente Emocional Aprobar Ni la pena De muerte Ni la cadena Perpetua Nosotros Los que tenemos Espíritu liberal No somos capaces De aprobar En Colombia Una medida De populismo Punitivo Regresiva Aunque la opinión Pública Nos castigue Eso es lo responsable Lo facilista Es sumarse A las muchedumbres El camino correcto Es la prevención Social De la tragedia Del hacinamiento Y del embarazo Adolescente El camino correcto Es que el aparato Judicial Funcione Y capture A los responsables De todo tipo De delitos sexuales Contra las mujeres De Colombia Empezando por los niños Y niñas Y el camino correcto Es la ley Que hoy existe A los más Crueles criminales 60 años de prisión Hoy existe A los que cometen Otro tipo de acoso Y abuso sexual Las penas de 30 años De 25 años De 15 años Ya existen Que se las apliquen Voces del Senado Oriundo de Chocontá Norte de Santander Ex gobernador Y hoy senador De cambio radical En la Comisión De Asuntos Económicos Edgar Jesús Díaz Contreras Festeja como todos Los colombianos Esta época De Reyes Magos Y Año Nuevo Con la gente A quien ayuda De manera incondicional Siempre y cuando Las cosas se hagan De forma correcta Detalles de este Llamado navideño Con el periodista Hernando León Banegas Porque nací en esta tierra Muy norte Santander Edgar Jesús Díaz ¿Cómo es un año nuevo En su región? Nosotros somos del norte Santander Es una región Todavía que comparten Muchas las tradiciones Familiares Nosotros compartimos Primero Visitamos a los amigos Que por un o otro motivo Siempre han estado Vinculados a nuestro sector Político Y lo que es En Navidad Y Año Nuevo Compartimos siempre En familia Con mis padres Que gracias a ellos Todavía están vivos Mi madre y mi padre Con mis hermanos Compartimos el 24 En una de las casas De ellos Y el 31 En otra casa Para poder compartir Con los sobrinos Con los nietos De ellos Con los bisnietos Y bueno Lo importante es que Mantenemos la tradición familiar Y le damos gracias a Dios Por un año más de vida Y que el año que viene Pues sea lleno de éxitos Y de salud Que no me ha importado En enero Todo el mundo hace Piquete Paseo de olla Va al río A la playa En Norte Santander ¿Qué se hace? Sí Es casi muy similar La gente De Cúcuta Y de Norte Santander Acostuman Y se enguella Ir a hacer El Sancocho de Río Hacer un Iquetico Como lo llaman ustedes Llamamos de Sancocho de Río A compartir A terminar De desenguellar Algunos Terminan de desengueñar Por el Sancocho Otros Siguen la parranda Pero básicamente Se desenguella Decidiendo A hacer el paseito De hoy El Sancocho de Río Que es lo que más Tradiciona nuestra tierra ¿Qué espera de este año nuevo Que suceda en su región En favor de Una mejor calidad de vida Para los colombianos De Norte Santander En Norte Santander Ha sido por Revisión De una región Golpeada bastante Por la violencia Nosotros hemos tenido En Norte Santander Todos los actores Desde todos los grupos Al marzo de la ley Llámese El ELN El EPL La FARC Las bandas criminales Los grupos residuales Todos lo hemos tenido nosotros Cuando en el 2015 Se firmó el acuerdo de paz Una ley de mejoría Que se sintió Sobre todo en la zona Del Catatumbo Donde operaba El grupo de la FARC Y se sintió Una ley de mejoría Pero Al aparecer los grupos De incidencia De la FARC Ha vuelto Esa zona Esa zozobra Esa inquietud Que tanto angustia A la gente Del Catatumbo Una gente que es trabajadora Que es luchadora Que sigue tratando De salir adelante A pesar de las dificultades Y Cúcuta Por ser ciudad Receptora Pues también Sobre los embates De todo lo que Tiene que ser eso En el Catatumbo Una zona que está Sembrando Hay muchas hectáreas Cultivadas de coca Y esas zonas Pues todo el efecto De la coca Se ha reflejado En las grandes capitales Cúcuta Incluso Ocaña Que son las otras Sectoras Se ven La violencia Que se llega A esas grandes capitales Y ahora le sumamos Pues la migración Que ha sido Desde el 2015 Un tema Bastante Importante Para nuestra región Que ha afectado Todas las diferentes Actividades nuestras No solo en la parte Comercial No solo en la parte Laboral Sino también En la parte Educativa En la parte De salud Nosotros estamos Atendiendo Un sinnúmero De estudiantes Que vienen De vecinos País venezolano Estamos atendiendo Y no solo Cúcuta Y no todo el departamento Hay municipios Que son fronterizos Y que también Tienen a mí Para incultar En salud En el hospital Erámome Hoy están naciendo Más hijos de venezolanos Que hijos de colombianas En el hospital Erámome Que es el hospital De tercer nivel Que es el más grande De todo el departamento Que no solo atendía A Norte de Santander Sino que atendía A Arauque Que atendía A la parte Del sur del Cesar Todo eso se ha dificultado Eso se va Traduciendo En más recursos En mucho más economía En que tiene que Afectar El día a día Hay más delincuencia Lamentablemente Los de los venezolanos Que llegan No todos vienen Con buenas intenciones Hay algunos que vienen Con malas intenciones Entonces queda Más inseguridad Más delincuencia Y eso pues afecta La gobernabilidad De cualquier región Entonces en eso estamos Nosotros es el compromiso Y nosotros En la región Está operando también El ejército de liberación nacional Queremos nosotros Que a pesar de todas Las dificultades Que haya que el gobierno Haga un alto del camino Y pueda llamar A sentarse al diálogo Porque indudablemente Nosotros hacemos una política No hace mentiras Ni va a ser promesas Vengo de un barrio Muy humilde En la ciudad de Catanaya Y en la ciudad de Cuta Y conozco El sentir de la gente Entonces uno Como que se siente Identificado con ello No olvidar el amor Y con voces Del senado Arroba senado Punto gov punto co O a nuestras redes sociales Senado Colombia En Facebook Y en Twitter Somos arroba senado Gov co Para que su inquietud Haga parte de nuestro Próximo programa Y tengamos respuesta De uno de nuestros senadores Este programa se realizó Bajo la dirección De la jefe De la oficina De información y prensa Raquel Astrid Gutiérrez Vizcaínez La coordinación De Maritza Pardo Rojas Y en el trabajo Periodístico Hernando León Banegas Y quien les habla César Ariza La producción De Edgar Segura Romero Les deseamos un feliz día Y no se olviden De nuestra cita Todos los sábados Y domingos A partir de las 7 y 30 De la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia